Ellos se han comprometido a pagar en la primera semana de noviembre, ya estamos en la tercera semana de noviembre, y lamentablemente vemos que no le pagaron a los compañeros, estamos en medidas de fuerza, y bueno, más vale que le decimos al Ejecutivo Municipal que pague, porque las medidas de fuerza se mantienen así, tranquilos, somos gente de diálogo, pero tampoco nos vamos a aflojar. Si no nos llegan a pagar, más vale que sí, vamos a intensificar las medidas de fuerza. ¿En qué consisten las medidas? Y bueno, hoy, por ejemplo, le hemos hecho quite colaboración, por ejemplo, con todos los sectores involucrados, directamente no están prestando el servicio en su lugar que corresponde.